Hola, hola, hola mis queridos suscriptores, ¿cómo estáis? Y me llamo Elena, si todavía no me conoces, y bienvenida a mi canal y mucho gusto. Hoy me gustaría relatar toda la verdad sobre la vida en Rusia. El salario, pensión, corrupción. Yo no hablo sobre el Moscú y San Petersburgo, es que ahí el nivel de la vida es muy alto que en otras ciudades. Y sí, en Rusia hay muchas ciudades donde el nivel de la vida es muy bajo y la gente es muy pobre. Por ejemplo, las organizaciones presupuestarias, tales como escuela, hospital, universidad, los jardines de infancia, etcétera, etcétera. La maestra en la escuela percibe más o menos 200 dólares, es muy poco. ¿Cómo vivir o no? ¿Cómo sobrevivir? Comer, comprar ropa, pagar a los servicios municipales, gas, electricidad, agua, basura, etcétera. En verano es 70-60 dólares, yo digo sobre los servicios municipales. Y en invierno 100 dólares más o menos porque necesitamos gas, todo eso. ¿Cómo vivir? Si, por ejemplo, mi salario 200 dólares. ¿Cómo vivir? La misma situación hay en los hospitales. Tú salvas vidas y percibes solo 250 dólares más o menos. Yo soy maestra, yo puedo trabajar en la escuela con ese salario bajo y después de la escuela trabajar en casa con mis estudiantes, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué hacer si yo trabajo en el hospital? Ahora yo os contaré toda la verdad sobre la medicina en Rusia. La medicina que es gratis. Si trabajas en el hospital, puedes tomar el soborno. Easy. Y eso hacen casi todos los médicos o enfermeros también. Y vale, vamos a un poco discutir. ¿Y cómo podemos culparles, sí? También quieren vivir normal, también quieren comer normal, también quieren, no sé, ir de vacaciones, tener ropa, tener coche, tener casa y con ese salario todo eso es imposible. Sí, puedes tomar el soborno y muchos en Rusia, muchas personas eso hacen y ¿qué hacer? Todos queremos vivir normal, sin problemas, vale, con problemas pero con dinero porque 200 dólares no es salario, es solo basura. Sí, como he dicho antes, la medicina en Rusia es gratis, pero si quieres que te curraban muy bien, debes que dar el soborno. Porque si tú no das el soborno, tú vas a estar en hospital como, otra vez yo voy a decir esa palabra, basura. Sí, como basura, sin nada. Solo, hola, estoy aquí, ok, me da igual. Y si tú das el soborno, hola, estoy aquí, oh, mi amor, qué bien que estás, cómo estás, por favor, quieres eso, quieres otro. Todo cambia si hay soborno, si hay dinero en hospital. Ahora mi abuelo está en hospital, sí, tiene problema con salud y sí, mi familia paga, paga dinero a los médicos. Y mi abuelo está feliz en hospital. Eso pasa ahora mismo con mi familia, es verdad. Y si pagas en hospital o, vale, si pagas en universidad, sí, si eres estudiante y pagas en universidad, contigo no hablan como con una mierda, sí, contigo hablan como con una persona, sí, como con lady, gentleman, todo súper bien, pero dinero, dinero, dinero. Y sí, pasa lo mismo en policía también, lo mismo, si pagas no hay problema, si no pagas miles de problemas. Es muy difícil vivir aquí, vivir normal. Si quieres vivir normal, ser rico, vale, no tan rico, pero con dinero, por ejemplo, poder viajar a otros países, por ejemplo, sí, debes que tener el negocio, business o, no sé, ser diputado, sí, claro, porque ellos tienen el salario muy, 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 muy bueno. Robar, vamos a decir así, sí, robar a la gente, robar y tener dinero. Nuestros diputados viven como los reyes. También viven normal directores de las escuelas porque también tienen dinero, sí, rectores en las universidades porque también tienen dinero. Ahora vamos a hablar sobre pensión, sí, es el tema muy importante en Rusia ahora. Ahora es 55 años para las mujeres para jubilarse y 60 para los hombres. La pensión es bajo, 100 dólares, 120 dólares, más o menos así. Es muy bajo, muy bajo, tú puedes imaginar, sí, y nuestros pensionados sobreviven y deben que trabajar si no quieren morir o vivir en la calle. Sí, ahora nuestros diputados quieren hacer otra cosa para cambiar nuestras vidas, hacer todo como en Europa. Pero sí, la pensión en Europa es normal y la gente vive bien con ese dinero. Pero Rusia no es Europa y aquí tenemos muchos problemas y no tenemos dinero, sí. Y nuestros pensionados no pueden viajar a otros países como los europeos, por ejemplo, pueden viajar, sí, alemanes, por ejemplo, la gente de Francia, etc., etc. Pero nuestros no pueden, ¿por qué no tienen dinero? Porque su pensión es solo 100 dólares. ¿Cómo viajar a otro país con 100 dólares? Es imposible. Es imposible comprar la comida. ¿Y qué decir sobre viajar? Viajar por Rusia, ir a la costa del mar. Es imposible para ellos. Ahora quieren hacer así 63 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Trabajar, vale, decimos, 50 años en tu vida y al final tu pensión es 100 dólares. Mierda. Y aquí todo lo que hacen los diputados es contra la gente. Contra. No para. Contra. Y hay los mítines en Rusia y muchos, pero por el tele no dicen nada. En Rusia todo bien, súper bien. Todos contra esa reforma, no queremos esa reforma. Pero la gente en Rusia es como una gran mancha. Y el gobierno ruso no hace nada para mejorar la vida de todos nosotros. Salario bajo, pensión bajo. Pero los impuestos se han aumentado. Sí, ¿por qué no? Los precios de la gasolina se han aumentado también. Por ejemplo, la gasolina de número 95 se cuesta 50 rublos. Es casi un dólar. En Rusia hay petróleo, pero no es para nosotros. Todo eso para los diputados, oligarcas. Sí, el petróleo es suyo. Pero por qué es suyo, no sabemos. Y eso es la vida real en Rusia. Y si te gusta todo, puedes probar a emigrar aquí. O si tú tienes mucho dinero, negocio o algo, tú puedes vivir aquí en Rusia como el rey. Sí, aquí hay todo para vivir muy bien. Pero no hay salario, no hay pensión normal. Todo es muy bajo. El nivel de la vida es bajo, porque no solo en Rusia existen dos ciudades, San Petersburgo y Moscú. Hay otras ciudades y muchas. Y sí, en otras ciudades la vida es muy baja. El nivel de la vida, sí, es muy bajo. Es todo para hoy, pero sí, no es todo para hoy. Hoy yo quiero decir otra cosa. Yo no entiendo por qué me odian unos de mis suscriptores, o no son mis suscriptores ni idea. Pero me escriben a menudo en los comentarios en directo o en los comentarios que, Elena, yo te odio porque tienes el novio, o has olvidado de YouTube, hace un año no has hecho nada, y ya tienes novio, te odio, y adiós, bye bye. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me odias? ¿Sí? ¿Por qué yo soy feliz o qué? ¿No es mi derecho ser feliz o qué? Yo también soy la persona y yo quiero ser feliz. Y yo puedo tener problemas. Y no significa que hace un año yo fui muy feliz y por eso he olvidado sobre mi canal. No, yo tuve problemas. Yo tuve problemas. Murió mi abuela y por eso yo no pude grabar nada. ¿Sí? Y yo no entiendo por qué me odian y por qué me escriben que te odio, por qué estás feliz con tu hombre, por qué yo quiero ser feliz, por eso soy feliz. Y yo os deseo lo mismo. Si yo no te gustó y no quieres verme ni nada, por qué estás aquí, por qué escribes comentarios malos. De verdad, es muy triste. Yo no quería relatar esas historias sobre mi abuela y por qué yo no he grabado nada hace un año. Pero sí es interesante para ustedes si yo puedo relatar esas historias. Pero por favor, si me odias, bye bye. Si estás feliz y eres una persona normal con tu vida y no me odias porque yo tengo novio, bienvenido a mi canal y os quiero de verdad. Mis suscriptores, mis seguidores y otra cosa más. No se bien de poner like si estás de acuerdo conmigo. Si te gustó el video sobre la vida real en Rusia y no sabían de suscribir mi canal si todavía no has hecho eso. Y, ah, ya. Tienes que buscar mi Instagram porque ya tengo Instagram. Sí, puedes encontrarlo aquí. Y después de este video puedes encontrarme en Instagram. Os quiero mucho. Os mando mil besos de Rusia. Y, bueno, hasta luego. Adiós. Bye bye. Chao chao. Пока, пока. I know that you're alone, alone tonight, but in my heart, there is you all the time, cause you are everything for me.